Peppa y Pepe ¿Alguna razón? No sé, me pareció muy novedosa cuando salió y me encanta Mira, hay una serie que ha desaparecido del continente, de la vida y no está ni en internet ni nada, que se llamaba, era una niña, de roja, creo que era alemana se llamaba Lote, lo echaban la superabuela y luego echaban Lote y que se apretaba aquí el ombligo y que desaparecía y la serie desapareció con los niños, vamos a saber ¿Qué es lo que queremos? ¿Mi película? ¿Española? Sí, o americano, ¿qué quieres? Pues China, deseando amar Somos lo que vemos